Májame su canción, gozame en paz con dulce dos Y en la de azul mi canción Májame dulzablemente con tus palabras Gozando muy lentamente mis labios hasta perderte Májame Sentí paz con tus dedos, cinta de azul mi canción Májame dulzablemente con tus palabras Gozando muy lentamente mis labios hasta perderte Májame 487 años Les voy a decir Ustedes son una envidia de muchas, muchas personas Porque viven en un lugar tan hermoso, tan bello Que tanta gente nos gustaría vivir aquí ¿Verdad? No van a venir las, las ramadas mayañitas Ya está, porque es muy pronto, es muy pronto Pero sí, sí, nuestros músicos que son prácticamente nuestros hermanos Cada uno de ellos Oiganme, perdonan, pero este señor vive aquí, eh Este que está aquí, sí vive aquí desde hace muchos años para estos músicos maravillosos, Isabel, Fernanda, Maite, o sea, yo les agradecemos mucho el que nos permitan cantar en este día tan especial para todos ustedes, ha habido tal cantidad de artistas que tengamos el honor de acompañarles en este día tan importante gracias al alcalde, gracias al alcalde de Marcos Aguilar y a la Secretaría, a la Secretaría de Cultura ¿qué pasó? perdón, esto no es una campaña política, vamos a divertirnos y vamos a gozar ¿qué pasó con esto? hay que agradecer a quien nos hizo el favor de estar aquí ¿qué no? ¡eso! pásenla muy bien, diviértanse mucho que tenemos mucho ¿por qué? disfruta muchas gracias pásenla muy bien a consular que no te consuelas tú a confiar como confías tú a repartir sonrisas como tú sin esperar a cambio, nada más nada más tengo mucho que a ver de ti, mi amor tengo mucho que a pedir, mi amor todo incluso, de ни una manera y niña, mi amor todas las mentes, me soguo con mi estar pecaminía tengo mucho que a pedir, mi amor tengo mucho que a pedir, mi amor Y me fingía un 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 amor No puedo dejar de pensar en ti, vivo teledirigida No puedo dejar de pensar en ti, siempre al borde del abismo No puedo dejar de pensar en ti, no No puedo dejar de pensar en ti No puedo dejar de pensar en ti Queda solo existencia que haces allá La noche que hay nada, la noche que no acaba Solo se queda Solo queda No puedo dejar de pensar en ti, siempre al borde del abismo No puedo dejar de pensar en ti, siempre al borde del abismo No puedo dejar de pensar en ti No puedo dejar de pensar en ti, siempre al borde del abismo No puedo dejar de pensar en ti, siempre al borde del abismo No puedo dejar de pensar en ti, siempre al borde del abismo No puedo dejar de pensar en ti, siempre al borde del abismo No puedo dejar de pensar en ti, siempre al borde del abismo No puedo dejar de pensar en ti, siempre al borde del abismo No puedo dejar de pensar en ti, siempre al borde del abismo No puedo dejar de pensar en ti, siempre al borde del abismo No puedo dejar de pensar en ti, siempre al borde del abismo No puedo dejar de esperar en ti, siempre al borde del abismo No puedo dejar de pensar en ti, siempre al borde del abismo Que un secreto me esconde, que ya no hablo con nadie Que me encierre en el cuarto, que me deje allá en paz Creo, pienso, que antes de eso no había nada Hasta hoy tengo no, no hay nada nueva Dicen que me tengo que cuidar, que el amor no todo es miel Le doy hasta la vida, le he correspondido, ahora lloro charlando Y mi madre me dice que te muestran Solo él y yo Dos huevos que se acaban de encontrar Dos aguas que se juntan en el mar Haciéndonos más fuertes, el y yo Así lo paso de la mano Jurándonos amor, amor de bueno Solo él y yo Solo, solo, solo él y yo Solo él y yo, solo él y yo Pasito a paso de la mano Jurándonos amor, amor de bueno Creo, pienso, que antes de eso no había nada Hasta hoy hay dolor en mi vuelta nueva Dicen que me tengo que cuidar, que el amor no todo es miel Salud, oye, hasta la vida, y me pone que te invito Sin que me tengo que cuidar, que el amor no todo es miel Sin que me tengo que cuidar, que el amor no todo es miel Yo no había nada Solo él y yo Tus huevos que se acaban de encontrar Los aguas se sepultan en el mar Haciéndonos más fuertes en el yo Pasito más sobre la mano Jurando los amor, amor de fuego Solo el yo Solo, solo, solo el yo Solo el yo Solo el yo Solo, solo, solo el yo Solo el yo Solo el yo Solo, solo, solo el yo Solo el yo Solo él y yo Solo él y yo Pero tú de mi lado escucharás a ver que te llevas en la sesión Confieso que tuve una besodilla Soñé que te creería Y no quiero que pase otro día Y sé, sé, sé que empieza a seguir Y sé, sé, que mi vida no era tan bien para aquel Y mi orgullo se empieza a caer Y que luego se quede encercer Esa llama que quise apagar y que nunca podré Quiero esta vida con sé Y sé, sé, qué hacer Sin él no la puedo entender Hoy sé que lo amo, pero se fue Lo dejé partir Y hoy lo seguí Y es sensible Ojalá sé que mi vida no era tan mía, también era de él Y lo orgullo se empieza a caer Y de nuevo se empieza a encender esa llave que nunca volví Que esa vida no sé qué hacer y sin miedo la puedo entender Por eso es el amor que no me lo sé por él No te quedo aquí, yo no sé vivir sin él Quiero que esa vida no sé qué hacer sin él no la puedo entender Oye, que el amor que no me lo sé por él No te quedo aquí, yo no sé vivir sin él No sé qué hacer sin él no la puedo entender Hoy sé que lo amo pero se fue Lo dejé partir y hoy no sé vivir sin él Repita, hermanos No quiero esta vida no sé qué hacer Sin él no la puedo entender Hoy sé que lo amo pero se fue No sé qué hacer sin él No sé qué hacer sin él No sé qué hacer sin él Muchas gracias Aplausos 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 Qué bárbaro, qué bonito Me lo llevo en mi corazón este momento Gracias, de verdad Fue más o menos así Lino blanco noche y viejas canciones Y se reía de mí Dulce luz era la maldita primavera Que me da la luz de tu sueño De repente me despierto y he nacido Y siento el vacío de ti Me desespero como si el amor me dolié Queda ya aunque no quiera Sé que lo había hecho en ti ¿Listos? Sí Dice Que mi amor sí Que mi sueño sí Ahora enamoran Basta una hora Basta ligera La maldita primavera Basta ligera Me hace daño Solo a mí Solo a mí Lo que tu paso dejó Es un beso que no pasa de un beso Una caricia Una caricia que no Suena sincera Porque quiero y no te quiero Y no te quiero y no te quiero Sincero No te quiero y no te quiero Sincero Enamorarte ahora ¡Cántalo ya! Volverá Volverá Caballita primavera En un vacío En un sueño simple Enamorarte basta Una hora Basta ligera La maldita primavera Basta ligera Me maldice Solo a mí Por el naso me gustó así Me siento en mi puerta en las tardes para verte llegar Todavía aquí estoy Todavía Todavía Fratero en los planes que hicimos Todavía Te quiero más que a mi vida No te puedo olvidar Todavía hay amor Todavía 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 No sé, dejarte en el olvido, no sé, no tengo valor, no sé, vivir si no es contigo, sin ti, no sé ni quién soy. No sé, dejarte en el olvido, sin ti, no sé, vivir si no es contigo, sin ti, no sé, vivir si no es contigo. No sé, dejarte en el olvido, sin ti, no sé, vivir si no es contigo. No encuentras nada extraño, ni sea como ayer, ni nunca más dejarnos, probablemente estoy. Y viviendo demasiado, se me olvidaba que ya habíamos terminado, que nunca volverás, que nunca me hiciste, se me olvidó otra vez. No sé, dejarte en el olvido, sin ti, no sé, vivir si no es contigo. Por eso aún estoy. No sé, dejarte en el olvido, sin ti, no sé, vivir si no es contigo. Probablemente estoy. Probablemente estoy pidiendo demasiado, se me olvidaba que ya habíamos terminado, que nunca volverás, que nunca me hiciste, se me olvidó otra vez. No sé, dejarte en el olvido, sin ti, no sé, vivir si no es contigo. Es solo yo, es solo yo feliz. No sé, dejarte en el olvido, sin ti, no sé, vivir si no es contigo. No sé, dejarte en el olvido, sin ti, no sé, vivir si no es contigo. No sé, dejarte en el olvido, sin ti, no sé, vivir si no es contigo. No sé, dejarte en el olvido, sin ti, no sé, vivir si no es contigo. No sé, dejarte en el olvido, sin ti, no sé, vivir si no es contigo. No sé, dejarte en el olvido, sin ti, no sé, vivir si no es contigo. No sé, dejarte en el olvido, sin ti, no sé, vivir si no es contigo. No sé, dejarte en el olvido, sin ti, no sé, vivir si no es contigo. Nadie nació para mí, mis sueños nunca se volvieron realidad Yo no nací para más, nadie nació para mí Tan solo fui un loco soñador no más Yo no nací para más, nadie nació para mí Mis sueños nunca se volvieron realidad Hasta que te volví Y la vida por dolor No te siento muy feliz No te veo con muy poco amor No te veo con muy poco amor Porque ahora siento en ti Más que a ver, mucho más Este es un lugar de ambiente Donde todo es diferente Donde siempre alegremente bailarán toda la noche Ahí Este es un lugar de ambiente Donde todo es diferente Donde siempre alegremente bailarán toda la noche Ahí Vamos a Noa, Noa Noa, Noa Noa, Noa Noa, Noa Noa, Noa Noa, Noa Vamos a bailar Vamos a Este es un lugar de ambiente Donde todo es diferente Donde siempre alegremente bailarán toda la noche Ahí Ahí Este es un lugar de ambiente Donde todo es diferente Donde siempre alegremente bailarán toda la noche Ahí 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 Aquí ¡Aquí! Pero qué bonito se vio Y nadie hizo nada, nadie aplaudió, nadie se emocionó Oye ¡Dice! Y yo, déjame nada decirles Netas, y ustedes tienen que decir ¡Eran! ¿Ok? ¡Netas! ¡Eran! Eso está bueno, ¿no? Es una realidad ¡Hazle a tus guajolotos! ¡Guajolotis! ¡Y dice! ¡Este es un! ¡Cállate, conté, conté, conté ¡Vamos! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Cállate, conté, conté! ¡Este es unraumco No, no ha, no ha, no, no ha, no ha, no ha, no ha, no ha, noổi nofuere ya Este no ha querido, no ha, no ha a ser, no ha leucho Action, un canão, esto ha letrado, no ha, no ha, no ha ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Este es un lugar de ambiente Donde todo es diferente Donde siempre de repente Bailarás toda la noche Ahí Este es un lugar de ambiente Donde todo es diferente Donde siempre de repente Bailarás toda la noche Ahí 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 Aquí ¡Gracias! 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 Muchachos bonitos, se las cantamos así Despierta, que el héroe despierta, dirá que ya amaneció Y a los pajarillos cantan, la luna ya se viene Que Dios bendiga a estas tierras Ahora me toca presentar ¡Qué sorpresa está la vida! Encontrarte en plena calle fue una chispa en mi equilibrio Ven amarte a la cabeza que estalló Encontré un poco más blanco fue mirarte Derrumbarme, te creía, asunto olvidado Y otra vez, otra vez me equivoqué ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? Era el silencio, la pregunta entre yo ¿Eres feliz y me engañas? Porque a mi puerta el amor nunca volvió ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? Era el silencio, la pregunta entre yo y yo ¿Eres feliz y bien sin engañas? Porque a mi puerta el amor nunca volvió Fue un encuentro tan pequeño Que no pude sincerarme y decirte Te he extrañado como nunca ni más Desde entonces como espuma Crecí un miedo a querer Son algo que no he encontrado ayer Porque a mi puerta el amor nunca volvió ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? Era el silencio, la pregunta entre yo y yo ¿Eres feliz y bien sin engañas? Porque a mi puerta el amor nunca volvió Porque el tiempo ha sido alegrado Adorando este querer No debimos separarnos ¿Dónde estás? Ahora lo sé ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va, mi amor? Era el silencio, la pregunta entre yo y yo ¿Eres feliz y bien sin engañas? Porque a mi puerta el amor nunca volvió Porque a mi puerta el amor nunca volvió ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? Era el silencio, la pregunta entre tú y yo ¿Eres feliz y bien sin engañas? Porque a mi puerta el amor nunca volvió ¿Cómo canta Querétaro? ¿Cómo te va, mi amor? ¡Qué bonito! ¡Gracias! ¡Qué bonito! ¡Gracias! Era en silencio la pregunta entre tú y yo ¿Eres feliz y bien sin engañar? Porque a mi puerta el amor nunca volvió ¡Gracias! 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 Dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú Me nace del corazón, que se llena que usted es mi vida Que no se me dice usted, que no se me dice usted, disculpe Es una amiga, pero es que no aguanto más Este amor me carecina, me nace en el corazón Mi corazón me domina, de estar desmoronado Yo quiero decirle mil cosas, que no se poquito te acudó Sintiendo esto en usted, quiero decirle su labio Que la muerte me diga, tomarlo de beso en beso Estoy llena de tres, quiero decirle sus besos Tus manos que me amarillan, quiero comprobar el grito No quiero morir de amor Escuche su boca decirle que me quiere mucho Y que es el amor que usted siente Muchísimas gracias Nos llevamos en el corazón, gracias Publicazo, diez, 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 diez Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Que Dios nos bendiga Y que les dé toda la salud y todo el amor Que se merecen estas tierras Hasta pronto Las gracias en el corazón Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh